Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. En los últimos días ha habido gran movilización nacional, marchas en todo el país, incluso en el extranjero. Y en Lima ha sido masivo en cada distrito. ¿Y cómo es que lograron las personas rápidamente organizarse para algo tan grande y de forma tan civilizada, ordenada, en pandemia? Y justamente por eso es que vamos a hablar del poder de la convocatoria que los jóvenes han tenido para poder entender un poco más cómo funcionan. Porque hay un gran divorcio, digamos, entre la gente mayor que no entiende cómo funcionan los jóvenes y cómo se organizan. Por eso tenemos como invitados a Diego Cisneros, que es egresado de Ingeniería Industrial, y Gustavo Amado, que está en el octavo ciclo de Ingeniería Mecánica, y que han tenido un rol importante en esa organización. Los dos son de la Católica. Bienvenido, Diego y Gustavo. Por favor, ilústranos cómo ha funcionado la organización para esta marcha. Cuéntanos la participación que ustedes han tenido. Javier, buenas tardes. Mi nombre es Diego Cisneros. Y bueno, como la mayoría de grupos universitarios, pudimos organizarnos casi a último minuto. Digamos, esto surgió improvisadamente como un asistir a la marcha y terminamos llevando un grupo bastante considerable de gente, en su mayoría de Ingeniería de la Universidad Católica. Y ha sido una responsabilidad bastante buena. Nos hemos podido dividir en brigadistas, en personas que neutralizaban las bombas, en personas que iban cargando las cosas, en los músicos que tocaban los instrumentos, personas que llevaban las banderas de identificación para el grupo. Teníamos stickers, etiquetas de identificación que nos permitían mantenernos unidos, ¿no? Sin gente externa. Entonces, ahí de repente, Gustavo, nos puede dar un poco más de detalle cómo ha sido específicamente la organización en la primera línea. Claro. Bueno, por mi parte, nos organizamos. Somos los neutralizadores de la bomba lagrimógena. La primera vez, o en la primera marcha, no teníamos ningún grupo organizado. Fuimos simplemente individuales, individualmente. Y producto de los gases lagrimógenos, muchos alumnos resultaron afectados. Yo vi, o presencié en ese momento, muchas personas vomitando y que no podían respirar. O sea, no fuimos ni siquiera preparados con vinagre para tratar de calmar las reacciones de los gases. Entonces, para la segunda marcha ya nos organizamos mejor y creamos esos grupos, ¿no? Brigadistas, neutralizadores, mochileros que nos ayuden a llevar las cosas que se necesitan durante la marcha. Cruz Roja. Y, bueno, para esta tercera marcha también nos estamos organizando muy bien y para garantizar más que todo la seguridad de los universitarios, ¿no? Porque nosotros no estamos yendo a atacar, sino estamos yendo a alzar la voz del pueblo, nuestra disconformidad con respecto al Congreso. Gustavo, una pregunta. ¿Cómo, a ver, de la primera marcha del jueves que dices que fuiste desprotegido y te encontraste con todo ese desorden, esos peligros, esas imágenes que bien habrían podido ahuyentarte, escarmentarte? Sin embargo, ustedes regresan a sus casas motivados para prepararse mejor y salir con más fuerza y más protegidos para la segunda marcha. ¿Cómo has procesado esos sentimientos? O sea, ¿cómo transformaste algo que podría haber sido temor en coraje? Bueno, tenemos un grupo que somos los representantes de las marchas de la universidad. Entonces, en ese grupo, cuando volvimos todos asustados, porque al principio perdimos personas, porque al tener los gases ahí, las personas se dispersaron. Teníamos contabilizadas a todas las personas, pero no sabíamos que nos íbamos a dispersar durante la marcha. Entonces, cuando ya volvimos, hicimos un feedback, una reunión de emergencia, y llegamos a la conclusión de que el actuar de la policía estuvo mal. No somos delincuentes, no estamos protestando violentamente. Entonces, dijimos, hay que demostrarles que estamos protestando estudiantes, somos ingenieros, porque nuestro grupo en su totalidad estaba conformado por ingenieros. Entonces, dijimos, hay que demostrarles que podemos hacer una lucha pacífica. Entonces, nos preparamos para neutralizar las bombas lagrimógenas, los ingenieros mecánicos que me apoyaron, los ingenieros industriales también. O sea, nos preparamos muy bien. A pesar de que no tenemos, por ejemplo, alguna facultad de medicina, muchas personas tienen conocimiento básico de primeros auxilios, y ellos se hicieron cargo de la Cruz Roja. Entonces, fuimos muy preparados para la segunda marcha y muy bien organizados. Claro. Y Diego, ¿qué labor tuvo la tecnología en esta convocatoria? La tecnología jugó, yo creo, un rol bastante importante, porque era necesario saber cómo estaban volviendo las personas a sus casas. Si llegaban bien, cuándo llegaban, que se reporten. Entonces, la facilidad de comunicación que teníamos fue bastante importante. Por ejemplo, cuando una persona no llegaba, se empezaba a reportar por todos los grupos y un amigo cercano. Pero, ¿cómo era? ¿Tenían un grupo de WhatsApp? ¿Qué herramientas utilizaban? ¿Cómo era el funcionamiento? Tenemos un grupo de WhatsApp en el que compartimos la ubicación cuando estábamos ahí, y había personas de la universidad que desde casa ya habíamos llenado un form con nuestros datos, con contacto de emergencia, y esas personas nos iban monitoreando. Entonces, sabían por dónde estábamos. Luego, desde la segunda marcha salió el bot, conocido como Tinkui Bot, para usuarios de Telegram. Entonces, ese bot era una manera mucho más automatizada, que utilizaba inteligencia artificial para poder, digamos, monitorear por dónde se estaban dirigiendo las marchas, por dónde se estaban dirigiendo los grupos. Y eso ha ido evolucionando, digamos, justo para el día de hoy. Así como veníamos para la segunda marcha, ya teníamos el bot, para el día de hoy tenemos ya un sistema web. Entonces, justo ese bot ha evolucionado a una web, donde podemos, un representante de grupo puede saber la ubicación en vivo, en tiempo real, de los miembros de su grupo. Entonces, para registrarlo, bueno, es con bastante confianza, ¿no? Porque tú no le das tu ubicación así nomás a alguien, pero sí le das tu ubicación al representante de tu grupo. Entonces, esa persona puede monitorear en tiempo real tu ubicación. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero eso lo han hecho, ¿qué? Pero, dicen, tienen una web, pero esto estamos hablando... De un día para el otro. O sea, ¿a qué hora lo han hecho? O sea, ¿cómo lo han podido implementar tan rápidamente? Muy bien, un agradecimiento especial a los de Ingeniería Informática, que respondieron bastante rápido antes de la situación. Ellos, desde el día sábado, ya tenían ese bot funcionando, y el domingo han trabajado en estas actualizaciones. Y, bueno, hoy día ya lo tenemos mucho más sofisticado. Me parece interesantísimo y potente, porque hace unas semanas hemos hecho un programa sobre, digamos, el peligro de las redes sociales, pero esta es la versión más sana, constructiva. Es por esto que realmente vale la pena usar bien las redes, ¿no? Porque les ha salvado la vida a mucha gente. A mucha, mucha gente. Han logrado proteger al máximo a la mayoría de personas, ¿no? Ahora, estoy pensando en los gases lacrimógenos. O sea, no puedo evitar pensar en los gases lacrimógenos ahora, porque en pandemia es bien... Es demasiado insensible utilizar eso para gente que podríamos exponer al virus, ¿no? O sea, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo han pensado? ¿Qué piensas tú, Gustavo? O sea, yo como estaba a cargo de los neutralizadores de la Católica, recibimos apoyo de egresados y alumnos y pudimos comprar este tipo de máscaras. No sé si se aprecia. Unas máscaras y unas gafas para poder estar en contacto directo con los gases lacrimógenos. Nos preparamos con los guantes que aíslan el calor porque esas pequeñas bombas lacrimógenas están a una alta temperatura. Y, bueno, ¿no? Los bidones de agua con bicarbonato y aceite que sirven para neutralizar los gases, ¿no? Y que se pueda apagar. O sea, ha sido mucha investigación de parte de los alumnos también porque había personas que no querían salir de casa, pero querían apoyar la causa. Entonces, ellos creaban su grupo de WhatsApp y decían, nosotros nos quedamos en casa, pero investigamos esto. No querían o no podían, ¿no? Y nos mandaban soluciones. Por sus familiares, qué sé yo, ¿no? Claro, pero desde casa apoyaban. Pero mira, yo estoy desconcertado, Gustavo, Diego. Exacto. Todo el mundo apoyado desde diferentes lugares. Los que han marchado, todos los vecinos que salían por las ventanas con sus ollas, la persona que mantenía actualizada desde casa con información veraz y atenta a toda la población que no se podía mover. Pero, ¿tú has entendido, Nati, cuando han dado la explicación tecnológica de lo que han hecho? O sea, yo tampoco. No, pero ellos son ingenieros, ¿no? No, claro, pero lo que yo voy es que... Como se ha especializado en la marcha. Yo he marchado en la época donde tumbamos pese a la dictadura, ¿no? Y nuestra organización era precaria. Pero esto que tú hablas, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, estamos hablando de alto nivel, ¿no? Y son ustedes como los representantes de esta generación que conocen la tecnología y utilizan todas estas herramientas para poder tener este nivel de organización, que me parece sorprendente. Así es. Yo también me quedé muy sorprendido al ver que todas las ingenierías se unían y todos aportaban su granito de arena que al final sumó, creo, que lo que hemos logrado, ¿no? Que se escuche nuestra voz en noticias nacionales e internacionales. ¿Qué se han encontrado ustedes en las calles, Gustavo? Porque ustedes son un grupo grande y articulado, pero un grupo con un propósito, una mirada. ¿Qué otras cosas encontraste en la marcha? ¿Qué otros grupos? O finalmente estaban todos en la misma línea. Claro, todos estamos en la misma línea. Realmente, como te digo, es una marcha de los peruanos, no necesariamente de los universitarios nada más. Entonces, en las marchas encontramos, por ejemplo, sí, barristas de la U, de Alianza, algunas personas mayores, o sea, había de todo realmente. Y, por ejemplo, habían personas que sí incitaban a destruir propiedad privada. Y yo tengo varios videos en los cuales muchos universitarios les decimos que no lo hagan, que demos un mensaje diferente a esta marcha, que no destruyamos propiedad privada, sino que neutralicemos, neutralicemos el ataque nada más. Y yo tengo un video en el que demuestra claramente en el cual tenían rodeada a un policía y habían personas que incitaban a golpearla o a quemar la moto. Y muchos universitarios nos unimos y le hicimos entrar en razón a las personas. Le dijimos que no, que hay que darle un mensaje, que no somos iguales, no hay que atacarlos. Se fue y le dijimos que hay que llevarle la moto, no hay que destruir la moto. Y le dijimos a la señorita policía que regrese, que por favor se lleve su moto, no lo íbamos a destruir, no íbamos a hacer nada. Y yo tengo el video completo de tres minutos donde demostramos el actuar de los jóvenes. No queríamos hacer violencia, no queríamos realizar violencia, queríamos demostrar, queríamos dar un mensaje. Y creo que lo logramos. ¡Llévenle la moto! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Llévenle la moto! ¡Que se lo lleven, que se lo lleven! ¡Llévenle la ayuda a llevar la moto! ¡Wow! Ahora, Gustavo, cuando hablas esto de neutralizar bombas lacrimógenas, ¿tú sabías sobre eso? ¿Alguna vez te habías enfrentado a esas bombas lacrimógenas? ¿Tus papás sabían sobre eso? ¿Cómo fue esa conversación? Y nos gustaría que nos cuentes de eso después de la pausa. Seguimos en Francamente y estamos conversando con Gustavo Amado, Diego Cisnero, que son estudiantes de ingeniería y egresado, que nos cuenta el nivel de organización y de enfrentamiento a esta situación tan terrible de los policías que tiraban la bomba lacrimógenas, hablando justamente del poder de la convocatoria. Y yo justamente pregunté, Gustavo, tú hablas pues de neutralizar la bomba lacrimógena. ¿Tú tenías ese conocimiento? ¿De dónde obtuviste? ¿Alguna vez te habías enfrentado a eso? ¿Cuál es el peligro de una bomba? ¿Qué te dijeron tus papás? Es decir, tantas preguntas que no sé por dónde vas a empezar tú a responder. A ver, primero, nunca había neutralizado una bomba, es más, nunca había estado tan cerca de una bomba lacrimógena. Sí había conversado con mis padres, mis padres son comerciantes, me decían que antes cuando trabajaban en el mercado, a veces venían a desalojar y desalojaban con bombas y la gente simplemente huía porque no dejaba respirar y te hacía lagrimear. Entonces, después de la primera marcha, como les mencioné, había un grupo de ingenieros mecánicos que me pasaron un feedback de las marchas en Venezuela, de las marchas en Chile, de las marchas en Hong Kong. O sea, teníamos un feedback para retroalimentarnos y mejorar aquí, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos, mejorar, tratar de buscar más información. Hasta después de que escuchamos las noticias de los perdigones a quemarropa, muchos amigos me decían, mira, puedes usar este chaleco, le puedes poner cuadernos o cartones para que el perdigón no llegue a afectar tu cuerpo. O sea, recibes el impacto, pero ya no tienes una herida grave, ¿no entiendes? Entonces, detalles así pequeños que todo sumaba y al final ayudaban bastante durante la marcha. Y bueno, el tema de neutralizar, como se lo mencioné a mi grupo, sí, por ejemplo, lo que más me marcó durante la segunda marcha fue que les dije a mis amigos, no pensé que fuera tan grave la situación de ver a un metro a una persona caer porque le dispararon a quemarropa. Entonces, yo en ese momento simplemente pensé, tengo que llegar a casa y tengo que hacer que todos mis amigos lleguen a casa. O sea, éramos un grupo. Y lo único que dijimos es, no hay que arriesgarnos, nosotros no estamos preparados, o sea, no estamos estudiados o preparados para una batalla, ¿no? O sea, somos ingenieros, tenemos otra profesión. Así que hay que retroceder poco a poco, no hay que arriesgar tanto. Es muy fuerte lo que dicen. Es muy fuerte lo que dices. A mí lo que me da profunda pena es la idea de tenerle miedo a la policía, ¿no? La policía que nos protege y la policía por la que nos paramos en marzo a aplaudir cada noche, a las ocho de la noche, ¿no? Y sí creo que es válido preguntarnos si hay que polarizar esto así o en todo caso qué órdenes han recibido porque son esas mismas personas que de pronto nos protegen y de pronto atacan. Entonces, ¿cómo ubicarnos, cómo mirarlos, qué pensar de ellos, ¿no? ¿Ponerlos a todos en el mismo saco? Bueno, mi pensar es que reciben órdenes, ¿no? Órdenes superiores. Al igual que cuando uno está en un trabajo, tiene que adecuarse a las órdenes de tu superior. A veces es en contra de tus ideales, por mantener tu sueldo o a tu familia. Quiero pensar eso y lo sigo pensando. Y mi visión es no más violencia. O sea, que las marchas de ahora en adelante sigan siendo pacíficas y que no tengamos más muertes que lamentar. Ese es mi pensar. Pero a mí lo que me ha golpeado muy fuerte, Gustavo, es que como consejo les den que esos cuadernos, ¿no? Que ustedes usan para estudiar, los usen de escudos para que las balas no te causen efecto. O sea, es profundamente doloroso, ¿no? Yo quiero preguntarte, Diego, ¿y qué piensan cuando quieren deslegitimizar estas marchas o creen que están siendo asusados por fuerzas siniestras o lo que fuera, entre estos políticos que a veces están desconectados de la realidad y que comparado a este pequeño, ya no sé cómo llamarlo, pues este pequeño hipo en la política, con este pequeño gobierno que duró tan pocos días, con el nivel que ustedes tienen de organización y de manejo tecnológico? Son comentarios que hemos venido recibiendo desde prácticamente el primer día, ¿no? Habían personas que nos decían que, bueno, nos involucraban, nos relacionaban con movimientos como el MRTA, con el Momadev. O sea, nosotros somos estudiantes, egresados universitarios, no somos más que eso. No sé si nos están, no sé por qué dicen que nos están manejando, manipulando, si lo único que nos está moviendo a las calles, lo único que nos ha venido moviendo esta última semana, es esa injusticia que vemos, esa ambición de poder sin límites que tienen algunos congresistas, que simplemente le dan la espalda al pueblo por completo, velando en intereses, ¿sabe Dios de quién, no? De repente de ellos mismos, de repente de alguien por ahí tienen algún interés particular, pero no han escuchado la voz del pueblo en todo este tiempo. El pueblo ha estado en una crisis y esto no ha parado, o no ha bajado, mejor dicho, hasta que hubo una tragedia. Entonces, eso es algo que sí, yo creo, se le debe, se deben decir las cosas como son. Y hay personas responsables de esta tragedia y eso no debe quedar impuesto. Claro, es como que ha habido esta indignación por un momento tan sensible para la población, cansado, asustado, dolorido, con hambre, recomponiéndonos de la pandemia que todavía no termina, elegir ese momento para hacer esto, creo que es lo que más ha indignado a todos. O sea, no es lo único, pero quizás ha sido ya la gota que derrama el vaso, es como la evidencia de la poca conciencia de los demás. Así es, ese ha sido, digamos, lo peor ya que nos podía pasar en este año que ya veníamos tan mal, no lo imaginamos. O sea, nosotros pensábamos que ya peor que esto no podía ser y bueno, viene la vacancia de un día para el otro, vienen tratos que han hecho los que estaban en el poder, vienen, cómo nos ignoraban a nosotros, no decían nada, el presidente nunca ni siquiera declaró respecto a lo que estaba sucediendo, antes no entendía qué estaba pasando, no entendía qué les molestaba, no sabían, había una desconexión permanente con la realidad. O sea, es como si vivieran en dos países completamente distintos. Claro. Y Gustavo, y solo por agregar, Gustavo y Diego, ¿cómo cambia? Sí, sí, Gustavo. Sigue, sigue. Solo para agregar, la primera marcha fue que el ministro del Interior, creo que salió a declarar que no se usaron bombas lagrimógenas, que no hubo violencia por parte de la policía y eso era totalmente falso, eso era totalmente falso. Tenían todas las pruebas y estaban en redes sociales, o sea, salió a mentir descaradamente y creo que eso fue lo que molestó más a la población y es por eso que para la segunda marcha ya fueron muy bien preparados para recibir el ataque policial. Y dime, ¿cómo ha cambiado en ustedes dos su conciencia ciudadana? O sea, ¿cuál va a ser el nivel de participación en términos ciudadanos, en términos políticos en el país luego de esta situación? Esa es una pregunta bastante importante, creo yo, porque justo hace poco, será hace unos días, un profesor en las aulas de Ingeniería Industrial de la Católica dijo una frase, ¿desde cuándo los alumnos de Ingeniería van a marchas? O sea, como diciendo, ustedes concéntrense en estudiar, ustedes sigan acá, vean los libros y que no les interese prácticamente o por qué les está interesando desde ahora la política. Y eso me parece a mí bastante importante porque si bien es cierto, sí, los alumnos de Ingeniería muchas veces se les ha dicho que no participan activamente, pero esto está cambiando. Como lo vemos, como lo hemos venido demostrando, esto está cambiando y la participación política es algo que se tiene que incentivar. Entonces, yo creo que es un buen primer paso para todos aquellos que no habían estado involucrados en política, que cuando se tocaba un tema decían, no, yo no hablo de eso o no, yo no me meto en eso, para que se metan, para que se involucren, para que participen activamente. Entonces, yo creo que este es un muy buen primer paso que está dando un cambio radical a toda una generación. Porque sí había gente que ya de por sí era activa, pero hoy en día ya no es un grupo. Hoy ya somos todos. Exacto. Yo creo que se ha tenido la imagen de que es una generación más individualista, más bien ustedes los desconectados, metidos en redes sociales, en internet, cada uno por su lado y de pronto ocurre esto que está movido principalmente por jóvenes. Entonces, yo te pregunto, te repregunto, ¿cuál es tu opinión frente al hacer política? Mi opinión es que es importantísimo. No se puede mirar al costado. No se puede simplemente decir, no, esto no es para mí. Desde la posición en la que estés, desde el trabajo en el que estés, desde la carrera que estudies, es importantísimo hacer política. Y eso es lo que queremos, bueno, es un poco la imagen que queremos dar a algunos jóvenes universitarios participando en esto. Porque no es simplemente una marcha en la que vamos por moda, no es simplemente que es una manipulación, no hay intereses detrás. Simplemente estamos demostrando que queremos participar activamente, que queremos que se nos escuche y se nos ha estado escuchando. De repente tarde, sí, pero queremos que se nos escuche y vamos a seguir hasta que, hasta que de verdad, el Congreso tome en cuenta la opinión del pueblo. Pero ahora, por ejemplo, Gustavo, ahora que tenemos este nuevo presidente, Sagasti, ¿eso ya cambia la figura? Porque tú mencionaste una tercera marcha, ¿van a seguir marchando? O sea, ¿qué es lo que crees que va a ocurrir de aquí en adelante? ¿Qué hablan entre ustedes? Bueno, hasta el momento sí ya sabemos que tenemos el nuevo presidente. Buscamos que se siga dejando trabajar al presidente. Queremos que, o sea, como se ha venido haciendo el año pasado, este año durante la pandemia, que dejen trabajar al presidente. Al menos estos últimos meses que le quedan, que se le apoyen, no que se les pongan trabas. Porque si bien ya tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica, seguir teniendo una crisis política, creo que no nos beneficia a nosotros como población. Y eso es lo que queremos. Queremos que ellos de algún modo nos garanticen eso. Ajá. Entonces van a permanecerse atentos. O sea, no se van a distraer con que ya, listo, silencio, ya lograron, ya cambiamos, ya pusimos al directorio, al directorio, digamos, al nuevo presidente a cargo, y listo, sino que además van a seguir velando porque eso se haga adecuadamente. Y eso es bien importante porque eso no termina en abril, no termina en julio. Eso en realidad no termina. Claro. No termina porque el compromiso ciudadano de apoyar y velar por el bienestar colectivo en realidad es para siempre, ¿no? Claro, es importante mantenernos vigilantes ante esta situación porque, como tú bien dices, Natalia, esto no ha terminado, no ha parado. Es más, hay una marcha convocada, una marcha nacional convocada para el día de hoy. Ya sabemos que tenemos nuevo presidente, pero hay todavía cosas que no se solucionan. Por ejemplo, no se ha dado, o bueno, o la policía o los responsables de la tragedia ocurría el día sábado en la noche, todavía no se sabe qué va a pasar con ellos. Todavía hay personas desaparecidas. Todavía los congresistas, más de la mitad del Congreso tienen procesos abiertos. Exacto. Y ese tema de la inmunidad es algo que también se quiere retirar. Entonces, hay muchas cosas todavía por las cuales marchar y esto no puede parar porque simplemente ya se puso alguien nuevo. Ahora hay que esperar que esa persona haga un buen trabajo, que escuche a la población y, por supuesto, que haya justicia para las víctimas heridos y fallecidos en las marchas. Perfecto. Y el programa se nos ha ido. Solamente les pido que respondan brevemente una pregunta que puede ser grande. ¿Qué vas a recordar más? ¿Qué van a recordar más en este 2020? ¿La pandemia o la vez que ustedes se organizaron y lograron bajarse un gobierno que era ilegítimo? Yo creo que, por mi parte, lo que hemos logrado estos últimos días y recordar y recordar por siempre la unidad, la unión, la unión de todos. O sea, de verdad, había personas que ni conocía y te ayudaban en todo momento y eso lo he rescatado en mis redes sociales que simplemente nos unamos para una marcha, sino que debemos ser siempre unidos como país, como peruanos. Debemos seguir así. Por mi parte, también, ese es el principal recuerdo que me voy a llevar del 2020. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego y Gustavo. El poder de la provocatoria. Qué importante, de verdad, muchas gracias porque, claro, realmente la pandemia es algo que nos ocurrió de lo que somos, digamos, víctimas, ¿no? Es algo que nos coloca en un lugar más pasivo, pero esto que están haciendo ustedes, moviendo masas, uniendo al Perú y recordando también a Inti y a Brian que han dejado ahí, son los héroes de ahora, ¿no? Y eso no puede ser en vano y se ha logrado un gran cambio. Nunca debió pasar eso, pero este cambio, o sea, no hay retroceso y eso va a ser inolvidable porque hemos reconocido la fuerza que como nación, como población tenemos. Y además, tantos programas hemos grabado sobre cómo los jóvenes estaban, de alguna manera, sin rumbo en esta pandemia, ¿no? Una energía que quiere transformar el mundo y de pronto, uff, agarraron las riendas e hicieron el cambio. Sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo programa de Francamente. Chao, chao. marriages. No. 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 ¡Gracias!